... Las relaciones exteriores de la Argentina a lo largo de su historia no han escapado las contradicciones que han caracterizado al país desde su nacimiento Es difícil encontrar constantes en la política exterior de Argentina tal vez una de las más fáciles de identificar sobre todo a lo largo de toda la historia es la tradición del neutralismo Esa neutralidad se expresó durante la Primera Guerra Mundial e incluso durante la Segunda Gran Guerra Mundial a pesar de las presiones de los Estados Unidos Aunque con algunas simpatías hacia los aliados y a lo largo de la Guerra Fría si bien también tenía mayor simpatía hacia lo que se llamaba el mundo libre de diversas maneras se mantuvo esa neutralidad Fuera de eso también obviamente hay un cierto reconocimiento de la identidad latinoamericana aunque esto no siempre se tradujo en una posición pro-integracionista pero sí un reconocimiento de la identidad latinoamericana La pregunta central plantea por qué resulta tan difícil encontrar constantes en el trazado de políticas de Estado en el campo de las relaciones internacionales Me parece que la política exterior durante mucho tiempo estuvo sujeta a los vaivenes de los conflictos internos de la Argentina Yo diría que sobre todo a partir de la década del 30 a nivel interno le siguieron 50 años de inestabilidad y eso obviamente tuvo consecuencias sobre la política exterior La relación con los Estados Unidos también ha expresado ambivalencias a lo largo de la historia de ambos países Otras constantes que podíamos encontrar eran una relación ambivalente con los Estados Unidos que oscila con momentos de cercanía pero donde predomina más bien la tensión tensión que podemos encontrar por ahí en las posturas divergentes que tenía la Argentina con respecto a los Estados Unidos en lo que era la integración continental La idea norteamericana del panamericanismo en el siglo XIX no encontró eco en nuestro país Es famosa la anécdota de la posición de Roques Espeña que era el delegado de la Argentina en la primera conferencia panamericana en Washington de oposición a la idea promovida por los Estados Unidos de formar una unión aduanera y frente a lo que se conoce como el América para los americanos de la doctrina Monroe Roques Espeña pronunció la frase América para la humanidad Esta conflictividad se extendió en distintas épocas con países como Chile y Brasil Cuesta a veces encontrar constantes y yo creo que eso tiene mucho que ver con la influencia de la política interna sobre la política exterior y sobre todo en los últimos 60, 70 años el alto nivel de conflictividad sobre todo entre el 30 y hasta la democratización Con la llegada de la democracia que registra la inolvidable mediación de Juan Pablo II en el conflicto del Vigil los países latinoamericanos abandonaron las hipótesis del conflicto y comenzaron a diseñar la integración política y comercial De eso, digamos, la única línea de continuidad que uno ve desde la democracia yo diría que es la idea latinoamericana y sobre todo el carácter de la asociación estratégica Sin embargo, llegando al bicentenario la Argentina aún no ha logrado crear una política exterior que defina su inserción internacional Yo creo que la prioridad de la política exterior tiene que ser justamente aumentar el bienestar de la población y para eso es clave definir el modo de cómo se inserta la Argentina en la política internacional y en la economía internacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!